Recuerden todo lo que casi cada domingo en este tiempo de Pascua, donde decía el que permanece en mí, permanece en el Padre, y nos decían, no estén tristes, no tener miedo, porque yo estaré hasta el fin del mundo. Después de tantas oraciones, que es como esa oblación a Dios, y es mucha al que le piden con fe. Pues, ¿qué creen? Ay, mi madre, ahora sí. Sí, me acaba de hablar el señor arzobispo, y sí, nos vamos a quedar. Gracias a sus oraciones, le damos gracias a Dios. ¡Gracias! Señor arzobispo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor arzobispo. Gracias, porque nos escuchó, muchas gracias, señor arzobispo. Ahorita cantamos un cantito, misioneros, háganse para que vean un poquito los niños, y ahorita seguimos en otro canto con los niños. Un canto, este, antes de conocerte. Y lo vamos, lo vamos a escuchar, ¿verdad? Bueno, está así, a las seis llega el señor arzobispo, para que vamos a tener un momento de oración, un momento de oración en la iglesia, ante el santísimo sacramento. Mientras, esperamos al señor arzobispo, y también, ¿verdad?, agradecerle, porque también, pues, gracias a Dios, tenemos todavía mucho que hacer. Si hubiera sabido que son dos años, pues, le echamos más ganas, ¿verdad?, nomás que nos hubieran dicho. Pero bueno, pues, vamos a, vamos a, ya, a cantar este canto. Ya están listas las, las chicas del coro. Y después sigue Los Ángeles del coro, ¿eh? ¡Vamos a ustedes!